Era una noche fría, a altas horas. Yo me encontraba en mi oficina con un nuevo acertijo que resolver. ¿Por dónde comenzar? Esto es demasiado extraño. Me habías dicho que tenías una cita de cóctel y un poco de jazz. Y no te mentí. Mi cóctel es una botella de whisky y mi jazz lo tengo aquí. Era ella, Elizabeth, mi compañera de trabajo. Una mujer hermosa de aproximadamente 1.70 de alto y hermosos ojos verdes. ¿Qué haces aquí, Lizzie? ¿No que hoy era tu gran noche? Por milésima vez, Sanders. Solo mi padre puede llamarme Lizzie. Está bien, Lizzie. Está bien. Pero no me has respondido. ¿Qué haces aquí? Olvidé mi encendedor. Debe de estar por aquí. Veamos. ¿Te vas y regresas dos horas después? No 15 minutos ni 30. Sino dos horas después, solo porque olvidaste tu encendedor. Hmm. Qué extraño. Si ni siquiera fumas. Fue un regalo de mi abuelo. Es tan valioso como ese coche tuyo que tanto adoras. Creo que alguien no se puede resistir a mis encantos. Y busca excusas para pasar más tiempo conmigo. Por favor, Sanders. No seas ridículo. No eres ningún Rod Hudson. Pero, ¿qué haces aquí? Ya casi es medianoche. Pues después de que te fuiste, viene el jefe a entregarme un nuevo caso. Hmm. El famoso detective Sanders tratando de salvar al mundo. ¿De qué se trata ahora? Pues es toda una joyita. Cuéntame más. Homicidio. La víctima es Lorraine Dalloway. Fue encontrada por su esposo, Nathaniel Dalloway. En su cama. Tenían marcas alrededor del cuello, así que probablemente fue estrangulada. ¿Lorraine Dalloway? ¿La dueña de la joyería inglesa? La misma. Pues no me sorprende mucho. Varias personas decían que la señora Dalloway era una persona no muy querida. Ya había pasado un tiempo desde que no nos habían llegado homicidios de este calibre. Todavía me enferma saber que hay dementes sueltos por ahí. Para eso estamos nosotros. Para eso nos entrenamos. Son gajes del oficio, colega. Por supuesto. Pero no creas que los doctores, por ejemplo, se llegan a insensibilizar por completo al dar malas noticias. Es su trabajo, pero siguen siendo personas. ¿Qué? Perdón. Es que estoy acostumbrada a ver al arrogante detective Sanders mofarse de la ineptitud de los demás. Y van a gloriarse de sí mismo. Me has ofendido, Carter. Me has ofendido. En fin. Creo que tendremos que hacer una parada en la casa de los Dalloway. ¿Qué? Ya viste la hora. No. Primero debes ir a atrapar esas horas de sueño que tanto anhelas. Mírate nada más. Luzes peor que los cuerpos que hemos identificado. Creo que tienes razón. Le tomaré la palabra. El whisky ya me está haciendo efecto. Entonces, tu cita te dejó plantada y decidiste regresar con el encantador detective Sanders. Ay, mi querido Daniel. Tienes un espléndido sentido del humor. Creo que solo por eso te he aguantado estos últimos cuatro años. Desperté a la mañana siguiente totalmente decidido a resolver este caso. Había algo demasiado extraño en todo esto que ni siquiera en mis sueños dejé de pensar en ello. Desayuné rápidamente en el viejo café de la ciudad y pasé por Elizabeth. Buenos días, detective. ¿Listo para resolver este caso? Por supuesto. ¿Qué tal la noche? ¿Sueñaste conmigo? Hoy no puedo contigo, Sanders. Pues, aquí es. La mansión de los Dalloway. Vaya, algún día tendré tanto dinero como esa mujer. Ya verás. ¿Estás segura que no la mataste tú, Lizzie? ¿Acaso quieres investigarme? ¿Ya escuchaste la estación de jazz y blues que te recomendé aquel día? ¿La que escuchas siempre en tus turnos de noche? No, pero ya que lo mencionas, también deberías escucharla. O al menos a T-Bone Walker. Sabes bien que no soy fanática de la música, Sanders. Eso está a punto de cambiarle, ¿sí? Ya verás. ¿Sí? Buenos días. Somos los detectives Daniel Sanders y Elizabeth Carter de la Policía de Los Ángeles. Venimos a hablar con el señor Dalloway. Él nos contactó. Por supuesto. Pasen por aquí. Pónganse cómodos. Enseguida le aviso al amo que los encuentran aquí. Gracias. La casa era espectacular. Llena de bellas obras de arte con un tapiz colocado a la perfección. Alfombras y candelabros adornaban la sala de estar. ¿Cuánto crees que haya costado ese espejo de plata? Definitivamente más que tu reliquia de encendedor. Dormir te revitalizó, ¿no es así? Quedé como nuevo. Cuando sea así de rico, ¿aceptaría salir por una copa y un poco de jazz? Por supuesto que sí. Y cuando luzcas como Rod Hudson. Ah, tú y tu obsesión de niña. Buenos días, detectives. Buenos días, señor Dalloway. Soy el detective Sanders y ella es mi compañera, la detective Carter. Antes que nada, nuestras más sinceras condolencias y esperamos no estar interrumpiéndolo. Mucho gusto y gracias, detectives. Y por supuesto que no interrumpen. Al contrario, mi vida va a permanecer interrumpida si no llego hasta el fondo de este maldito suceso. Señor Dalloway, entendemos su frustración, pero necesitamos de su total cooperación para resolver este caso. Es difícil, pero debe mantenerse lo más tranquilo que sea posible. Sí, está bien. Lo lamenta. Pasemos a mi oficina, por favor. Siéntense, por favor. Pónganse cómodos. Philip, sírvenos algo de beber. ¿Qué tal whisky? Gracias, señor Dalloway, pero no tenemos permitido beber en horas de trabajo. Agua estaría bien, gracias. Philip, tráenos una jarra de agua. Sí, señor. Enseguida. Entonces, señor Dalloway... Nathaniel, por favor, háblame de tú. La mirada de Nathaniel no se dispersaba. La veía fijamente, recorriéndola de un momento a otro. Nada prudente para una persona que recién había enviudado. De acuerdo, Nathaniel. Cuéntanos, ¿qué ocurrió? No lo sé. Yo me he encontrado afuera de la ciudad. Regresé esa noche. Mi señora ya se encontraba dormida. Para no despertarla, fui a bañarme en otra de las habitaciones que tenemos en la mansión. Gracias, Philip. Muchas gracias. Adelante, por favor. Para cuando yo venía de regreso al cuarto, me percaté de que la puerta no estaba cerrada del todo. Simplemente emparejada. Pensé que ella había salido a buscarme o algo por el estilo. Pero cuando entré, la había acostado y pensé que estaba dormida. Me acosté a su lado y cuando iba a darle un beso de buenas noches... ¿Se encuentra usted bien? Sí, lo lamento. Prosiga, por favor. Cuando iba a darle un beso de buenas noches, noté que no respiraba y estaba fría. En ese momento la moví y me di cuenta de que tenía esas marcas en su cuello. La ahorcaron. Revisé el expediente de la autopsia, señor Dalloway. En su cuello aparece una construcción similar a la de una soga alrededor. Su ahorcamiento hace a esto un crimen pasional. Señor Dalloway, ¿conoce a alguien que le deseaba algún daño a su esposa? Pues Lorraine era una persona rica y exitosa. Tal vez alguien de su competencia. No, no, no. La competencia hubiera utilizado otro método. ¿De qué estamos hablando? Ahorcamiento es un crimen pasional. Si fuese un desconocido o un asesino sueldo, habría elegido un método más sencillo como un arma de fuego. Pero la acción de poner las manos sobre el cuello de la víctima brinda insatisfacción al asesino. Por eso el homicida es una persona que la conoce. Nathaniel, ¿podrías mencionar a las personas más allegadas a la señora Dalloway? En realidad, no tenía muchos amigos. Mi esposa trabajaba tanto que su única amiga era Amanda. Amanda Sanz. Amanda Sanz. ¿Quién es ella? Una clienta que conoció en la joyería. Iba a comprar mucho. Ahí se comenzaron a hablar y se hicieron buenas amigas. ¿Alguien más que pudiera estar relacionado? ¿Algún empleado, tal vez? No lo sé. No. ¿Quién se atrevería a matar a mi mujer? Era tan bueno. Claro. Carter. Señor Dalloway, ¿el mayordomo hace cuánto trabaja para ustedes? No tengo la menor idea. Lleva años en la familia de mi esposa. Philip cuidaba de mi suegro y aparentemente desde hace mucho tiempo ya servía a la familia. Pero no creo que él sea capaz. Nathaniel, necesitamos nombres de las personas más cercanas a Lorraine y sobre todo personas en las que ella confiaba. En la manera que murió no podemos descartar a nadie. Evidentemente esta persona la conocía. Pudo entrar a la casa sin ningún problema hasta llegar a su cuarto y estrangularla mientras dormía. Así que tanto Philip como la señorita Amanda puede ser culpable. La detective tiene razón, señor Dalloway. No podemos descartar a nadie. Aquí los principales sospechosos por el momento son la señorita Sanz, Philip y usted. ¿Yo? ¿Por qué? Si era mi esposa, ¿por qué la mataría? ¿Por qué los contactaría en primer lugar? Señor, señor, señor. En ningún momento fue mi intención ofenderlo, pero así es esto. No podemos descartar a nadie. Por mucho que usted no se haya contactado, lo llamaremos para un interrogatorio al igual que todos los que consideremos sospechosos. ¿Está bien? ¿Podríamos pasar a ver la escena del crimen? ¡Philip! ¡Philip! Dígame, señor. Lleva a los detectives a la recámara de la señora. Yo tengo un asunto que resolver. En un momento más los alcanzo. Con gusto. Síganme, por favor. Creo que a Nathaniel no le agradó tu comentario. No, pero sí le agradó algo más. ¿Verdad, Carter? Por favor, celoso. Acaba de enviudar. No seas ridículo. Es aquí. Les pido amablemente que no toquen nada. La policía... No se preocupe, señor. Conocemos el protocolo. Gracias. Pásame el polvo, Elizabeth. Vaya. ¿Me hablas a mí? Ya no soy Lizy. Parece ser que muchas personas abrieron y cerraron esta puerta recientemente. Pásame el guante, por favor. Quien quiera que lo haya hecho fue muy cuidadoso. Todo está impecable. Aún así hay algo raro aquí. La cerradura no estaba forzada. Todo parece estar en su lugar. Aún así debe haber dejado... ¿Todo bien, señores? Sí, sí, gracias, señor Dalloway. ¿Ya terminaste de inspeccionar, Elizabeth? Ya, dame un segundo. Señor Dalloway, el día de mañana podría verlo nuevamente. Tal vez a la misma hora. Yo le confirmo vía telefónica. No sé si estaré disponible. Listo. Nos podemos ir, Daniel. Muchas gracias, Nathaniel. Muchas gracias por venir, detectives. Philippe los escoltará a la puerta. Gracias por su cooperación, pero eso no será necesario. Con permiso. Tu cliente es un poco... especial. Sin embargo, sigue siendo mi principal sospechoso. Necesito que busques en los archivos información de la tal Amanda Sanz. Y los necesito para mañana. Con gusto. Para eso te sirvo. No te desveles. Mañana pasaré a recogerte muy temprano por la mañana. Tenemos trabajo que hacer. No podía aclarar mis ideas. Había tantas cosas en mi cabeza y solo podía pensar en el señor Dalloway como principal sospechoso. ¿Estaré mezclando una sensación de rencor que no debería? Era muy temprano por la mañana. Esperaba a Elizabeth afuera de su casa. Pasé toda la noche checando expedientes y archivos de las personas allegadas a la señora Dalloway. Había algo que no cuadraba. Buenos días, detective. Es muy temprano para alguien como usted, me podría decir, ¿por qué el madrugar? Ya lo verás. Ya lo verás. Encontré los datos de Amanda Sanz. Vive en el número 40 de la avenida Parkington. No tiene antecedentes criminales. Ni ha tenido problemas con la policía. Su expediente está limpio. Tiene 30 años de edad. Trabaja en la... Y Lorraine Dalloway tenía 40 años de edad. Eh, sí. ¿Eso qué tiene que ver? Ambos, Nathaniel y Amanda, son casi 10 años menores que la señora Dalloway. Tienes un punto. Sí. Y llegaré a ese punto en un momento. Nos dirigíamos a toda prisa a casa de la señora Dalloway. Me parecía extraño que Nathaniel Dalloway nos hubiera contratado sin pensar que él también estaría involucrado. Además, ser esposo de una multimillonaria que le llevaba 10 años de edad daba mucho que pensar. ¿Qué hacemos aquí? Espera y verás. Pasaron unos minutos. Pero como me lo imaginaba, Nathaniel Dalloway no tardó en salir de su casa en su Rolls Royce Silver Ride. ¿Tienes la menor idea de a dónde se dirige? Quiero creer que a la joyería Dalloway o... Al número 40 de la avenida Parkington. Sanders, eres un genio. Seguimos cautelosamente a señor Dalloway hasta su destino. Cuando llegamos al número 40 de la avenida Parkington, una joven atractiva, delgada, de cabello oscuro y facciones afiladas, lo esperaba. Sí que es guapa. Nada en comparación a la señora Dalloway. Parece ser que tenemos un par de cazafortunas. ¿Por qué estás tan seguro que hay algo entre ellos? Revisé el archivo de Nathaniel Dalloway. Antes de casarse con Lorraine, él trabajaba de mesero en un restaurante y también servía café en Los Ángeles Times. Estaba en la ruina. Pero cuando conoció a Lorraine... Encontró su mina de oro. Así es. Puede ser, pero... Piénsalo, Lizzie. Es un hombre joven. Bien parecido. Y al parecer, tiene una facilidad con las... Mujeres. Lorraine Dalloway no es exactamente una belleza. Y a lo que he escuchado era bastante pedante. Llevaban tan solo un poco más de un año casados y de repente... ¡Pum! ¡Muere! Para quedarse con su fortuna. Exactamente. Me comienza a agradar tu teoría, ¿sabes? Pero... ¿qué hacemos ahora? Se me ocurría que podríamos ir a hacerle un par de preguntas al mayordomo. Definitivamente creo que él podría saber algo. Entonces vamos. Nos dirigimos hacia la mansión de Los Dalloway. Ya era después de mediodía. No tenía certeza aún de nada y hasta el momento solo tenía mis sospechas. Pero planeaba llegar al fondo de este asunto. Buenas tardes. Philip, ¿verdad? Así es, detective. Mi nombre es Philip Bennett. El amo no se encuentra. Salió desde temprano al trabajo. No importa, Philip. De hecho, queremos hablar con usted. ¿Tiene un par de minutos? ¿Conmigo? ¿Pero por qué? Si yo no he hecho nada. Philip, tranquilo. No estamos acusándolo de nada. Es solo un protocolo que debemos de seguir. ¿De acuerdo? Pero... El amo no se encuentra. No creo que sea prudente que yo... Relájese, Philip. Esto será breve y será confidencial. Usted habrá llegado a la víctima y es necesario que le hagamos unas preguntas. Por favor, coopere con nosotros. No va a pasar nada, ¿ok? Está bien. Pasen. Gracias. Siéntese, Philip, por favor. ¿Desean algo de...? Estamos bien, Philip. Tome asiento, por favor. Bien, Philip. ¿Cuánto llevaba trabajando para la señora Dalloway? Pues... Poco menos de 20 años. Y antes de eso trabajé para su abuelo, el señor Donald Dalloway. Bastante tiempo, ¿eh? ¿Llevaba usted una buena relación con la señora Lorraine? Philip, no tenga miedo. Le repito, es un protocolo a seguir. Sea sincero. Lo único que les puedo decir es que era mi ama y yo la respetaba mucho. ¿Lo trataba bien? Era algo exigente, pero repito. Solo era su mayordomo, no a su amigo. ¿Alguna vez ella le... ¿Dónde se encontraba usted el día en que fue asesinada? Yo... Yo fui a visitar a mi nieta. ¿Ese día exactamente? Sí. Procuro visitarla por lo menos dos veces por semana. Tenía entendido que la señora Lorraine no le daba muchos permisos. Sí, sí, le repito. Era algo estricta, pero a veces me lo permitía. ¿A qué hora se fue a visitar a su nieta y a qué hora regresó? Salía alrededor de las... Cuatro... No, 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 no. Cinco. Y regresé a las ocho. Le avisé al señor Dalloway que había vuelto y fui a mi recámara. Bien. Antes de que prosiga, quisiera hacerle unas cuantas preguntas sobre Nathan L. Dalloway. ¿Sobre el amor? Exacto. ¿Me permite encender un cigarrillo? Eh... Sí. Adelante. Gracias. ¿Sabe usted si Nathan L. Dalloway le era infiel a su difunta esposa? Y... Este... Vaya... No que yo sepa. Creo que... ¿Tiene alguna relación Nathan L. Dalloway con Amanda Sands? ¿Sabe usted si eran amantes? ¿Sabe si ella tenía fricciones con la señora Dalloway? Sanders. ¿Me permites un segundo, por favor? ¿Qué? ¿Qué sucede, Carter? Acompáñame un segundo. ¿Qué pasa, Elizabeth? Creo que estamos yendo en la dirección equivocada. Siento que Philip tuvo algo que ver con el asesinato. ¿Viste lo nervioso que se puso? Se puso casi histérico cuando pensó que lo estábamos culpando. Y la historia de su nieta, por favor, justo el día de su muerte, simplemente no le compro esa historia. No sé, Elizabeth. Yo... Daniel, Nathaniel era más joven que Elizabeth. Sí. ¿Y qué? Eso no garantiza que quisiera matarla. Ni tampoco tienes la certeza de que él y Amanda sean amantes. Solo los viste juntos una vez. Y si son amantes, ¿qué? Eso tampoco garantiza que hayan confabulado para asesinarla. Además, si Nathaniel la asesinó, ¿por qué rayos contrataría él mismo a un detective? Tengo un fuerte presentimiento, Elizabeth. Algo... algo está muy raro aquí. En nuestro trabajo no hay lugar para los presentimientos o corazonadas. Deja de presionarlo con las preguntas de infidelidad. Este sujeto se ve muy raro. Está nervioso y está ocultando algo. Vamos a resolver esto de la mejor manera. Elizabeth. Elizabeth, espera. Philip, dice usted que regresó a las ocho de la noche, ¿verdad? ¿No notó nada raro en la casa? No, no, no. Todo parecía estar en orden como siempre. En algún momento tuvo que ocurrir el asesinato. ¿No escuchó ningún ruido extraño, gritos o golpes? Ya le dije que no escuché nada. Solo fui a mi cuarto. Supongo que su cuarto está aislado de ruidos. Supongo que el incidente ocurrió cuando yo no estaba. Que el asesinato ocurrió cuando usted estaba en casa de su nietecita. Carter. ¿Qué es todo esto? ¿Están acusándome? Señores, con todo respeto, ya le dije que yo no tengo nada que ver. Tranquilo, Philip. Nadie lo está acusando de nada, ¿ok? Eso no es lo que me está dando a entender su compañera. Yo quería mucho y respetaba a la señora Lolawey. He trabajado para su familia desde hace muchos años. Philip, Philip, cálmese, por favor. No fue mi intención que pareciera de esa forma. Tranquilícese. Philip, no suelo beber en horas de trabajo, pero... ¿Qué le parece si nos trae un poco de whisky para calmarnos, sí? Solo le haremos unas cuantas preguntas sobre los demás empleados... ¡Maldita sea, Amanda! Te dije que en un par de días más. Necesito el dinero, Nathaniel. Tengo multitud de deudas que pagar. ¡Ya cállate! ¿Qué demonios hacen ustedes aquí? Ah, buenas tardes, señor Lolawey. ¿Venimos a hacerle solamente un par de preguntas a su mayordomo o nada de qué preocuparse? Bueno, me hubiera gustado que me visaran primero. Disculpe, señor, pero no necesitamos permiso para interrogar a nadie. Y usted sabía que Philip estaba en la lista de las personas que teníamos que interrogar. ¿Es acaso usted la señorita Amanda Sands? ¿Sí? ¿Por qué? Nos gustaría interrogarla si no le molesta. Yo no tuve nada que ver en esto. Olvídese de ello. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, señorita Sands. Si no tiene nada que ocultar, entonces no debería preocuparse. ¡De ninguna ma... Miren, tengo asuntos que atender con la señorita Sands. Este no es un buen momento. Mejor vayanse y regresen mañana a interrogar a Philip si quieren. Él es el único que estuvo aquí todo el día. Quizás él recuerde algo. ¿Creí que Philip había salido a ver a su nieta toda la tarde? Sí, es verdad. Así fue. Yo no estuve aquí. ¿Estás seguro que usted estuvo fuera de la ciudad todo el día, señor Dalloway? ¡Claro que estuve fuera de la ciudad! ¿Qué rayos me estás insinuando? ¿Y usted, señorita Sands, en dónde se encontraba? Dios, ¿pero qué les importa? Estuve trabajando todo el día. Me enteré hasta el día siguiente de su muerte. ¿Qué relación hay entre ustedes dos? Ayer lo seguí, señor Dalloway, y se dirigía a casa de la señorita Sands. ¡Pero qué insolencia la suya! Yo amaba a mi esposa, jamás la engañaría. Y mucho menos le haría daño, pedazo de imbécil. No los contraté para que hicieran este tipo de atras... ¿Por qué no mejor continúa interrogando al mayordomo? ¿Tal vez él la mató? Yo no maté a Lorraine. ¡Yo la amaba! ¿Amabas a mi esposa, Philip? Quizás tú la mataste entonces. No. Yo sería incapaz. Esto terminó, señor Dalloway. No voy a ir a la cárcel por un crimen que usted cometió, junto con esa mujerzuela. Philip, ¿entonces ellos mataron a la señora Dalloway? ¿Te has vuelto loco, maldito viejo? Yo amaba a Lorraine. ¡Estás delirando! No. Yo estaba afuera lavando los coches cuando llegó el señor a la casa con esa mujerzuela que es su amante. Dijo que venía a tomar el té con la señora Dalloway. Y que me daba el día libre. Salí a la calle, pero regresé por mis anteojos y escuché sonidos extraños y gritos. Subí a la recámara de la señora Dalloway. Y ellas estaban encima de ella, ahorcándola. Traté de intervenir, pero era demasiado tarde. Entonces él me apitó con un hombro pistola y... ¡Cállate, maldito viejo! ¡Son mentiras! ¡No! ¡Súmenciente con esta farsa! Lo amenazó con matarme si yo abría la boca. Dijo que esto iba a beneficiar a todos y que si yo cooperaba me daría una parte de la fortuna de la señora Dalloway. Y cuando cubraba el testamento, todo fue planeado por ese padre maldito. La policía viene en camino, así que más les vale que nadie se mueva. No seas mentiroso, viejo loco. Tú la ahorcaste. La casabas todo el tiempo. Querías que mi esposa fuera tuya. ¡Era tu obsesión! ¡Ella jamás te iba a amar! A ti, un mayordomo de quinta, tú la mataste. El detective lo dijo, ¿no? El ahorcar a una persona es un crimen pasional. Cuando regresé a la casa, ella ya estaba muerta. ¡Tú! No. No, señor Dalloway. No fue así como pasaron las cosas. ¡Philip! ¡Philip! ¡Detente! Entre tanta locura, voces, gritos, no pude distinguir qué pasó en realidad. Pero Philip le disparó a Nathaniel Dalloway, aunque no fue nada grave. Le dio en el costado. La policía llegó y se llevaron a Philip y Amanda Sands. Mientras que Nathaniel fue trasladado al hospital para después ser encarcelado. Efectivamente. Nathaniel y Amanda Sands habían asesinado a Lorraine Dalloway y pasarían muchos años en la cárcel. Y Philip, bueno, él enloqueció y también pasará unos cuantos años en la cárcel por intento de homicidio. Tenías razón, Sanders. Siempre tuviste la razón. Cuando he fallado, ¿eh? Además, tú también tenías razón al desconfiar de Philip. Todos eran unos locos. Pues sí, pero eres excepcional. Sí que tienes ese instinto. Ahora confiaré más en él. Oh, basta, Lizzie. Vas a hacer que me sonroje. Mejor acéptalo y ya. Somos la mejor pareja de detectives. Sí, lo somos. ¿Por qué no vamos a ese bar de jazz en el que tanto me insistes y me invitas un trago? ¿Acaso me estás invitando a salir, Lizzie? Puede ser, Daniel. Después de todo, creo que no podré esperar hasta que tengas la pinta de Rob Hudson y que seas millonario. Solo necesito mi buen jazz y un cóctel de Cersa.